Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones y el olvido no ha llegado, ya fui a rezar a la iglesia, poseé un santo de cabeza y el olvido no ha llegado, ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado, no he vivido tan testarudo, parece que viene burro y el olvido también, gracias No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no las olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero chiquitita ¡Y no se oye el grito! No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero Allí atrás de la montaña Donde temprano, se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, ya vi la voz Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi, si no quieres saber De la ausencia y dolor Ay, 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 malaya los ojos negros Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Y ven, y alucinar con tu amor El ranchito que fue, de mi vida ilusión Malaya los ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca lo hubiera visto, no fuera causa de mi pena No sean abusivos, hombre Salón, salón, la cabeza suelta Hasta Costa Rica, Sinaloa Que cante el lado, que cante el lado Y aquí hay, chalitos ¿Ves? Pregúntale el micro ahí al lado, para que cante, para que cante Leí de los recorditos, de los recorditos del lado De allá, de allá para acá Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios el cielo me lo quita Mi gusto es, y quien me lo quitará Mi gusto es, que la amarte echa para ritar Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es, pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de balazos Todo perezo, todo perezo Y que al cabo mi gusto es ¡Ánimo viejo! ¡Aquí va, seguí va, seguí va! Desde Mazatlán, Sinaloa Hasta Monterrey, Nuevo León, viejo ¡A la gente de Estados Unidos! ¡A la gente de México y de México! ¡Directamente de Mazatlán, Sinaloa! ¡Ánimo! ¡Ánimo viejo! Música Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es, pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de balazos No perezo, no perezo que al cabo mi gusto es ¡Síganle, síganle, muchachos! ¿Mi compa qué hará? ¡Ya pedíme! ¡Ya pedíme! Vamos a mandarle un saludo al Coyote Yo sé donde está, ustedes no ¡Ahí le mandamos un saludo! ¡Árboles de la Barranca, plebe! ¡Árboles de la Barranca! ¡Échale! Mi compa Coyote, ahí donde está ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde esté? ¡Pensa bien! ¡Que se deje venir también! ¡Y arriba! ¡No! ¡Goyote! ¡No! Y a la barranca, plebe que no han reenverdecido y es que no los han regado con aguas del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y de esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta alrededor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Si por aquí me beso mango paseando En la playera lo que sí Yo te aseguro que te quiero Ya me verás Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y ya me voy Pa' la barranca A sembrar Surco de arroz Yo pensé Ni era de chamaca Como se Macuernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Ay, ay, ay Me duermo Me duermo Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti Y ahora que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez Y otra vez Te extraño más Y a ver con la granza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete De mi alma Me regresa por favor De nadarme en tu calor No me hagas Perder la calma Porque muere De dolor Poco a poco El corazón De ese hombre Que te ama Salud, salud, salud Que va a seguir el rollo mi primo Es que esas mareas Mareas Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más Con la distancia De que un día volverás Cada vez Te extraño más Con la distancia Con la distancia De que un día volverás Si te extraño más Si te extraño más Por favor De nadarme en tu calor No me hagas No me hagas No me hagas perder la calma Porque muere De dolor Poco a poco Poco a poco el corazón De este hombre Que te ama Termínala Termínala por favor Te quejas La empezaron Y terminó Cada vez Te extraño más Mira Mira Como este loco Por ti Se está muriendo El corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decínetelo Cómo Cómo Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Que te quiere Le da Corazón y alma Para conocer A que tanto te ama ¡Vamos! 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 Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quererte Y hacerte Mucho Muy feliz Es mi mayor Enero Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor Y de tu alma El calor De tu cama De tu cama Y sentir Tus Tus Carincidas ¡Vamos! 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 Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quererte Y hacerte Mucho Muy feliz Es mi mayor Enero Por siempre Por siempre ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te quiero Si yo te veo El vino quedo Y explícame ¿Por qué? No lo puedo entender Dime ¿Por qué cambiaste Tu forma de ser? Aún recuerdo Tus caricias En mi cuerpo Pero ya no las tengo Porque ahora Estás con él Y explícale Y hazle saber A mi corazón Me descuide un segundo Y ya Le hacías El amor Arrepentido Y me encuentro De esta relación Saliste una cualquiera Que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te quiero No me bloqueo No estuve para ti Sin que me lo pidiera Yo te bajé la luna Yo te bajé la luna Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Dime por qué Así nomás tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien No me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque me toco pedir Ay amorcito Quien fue mi error ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre me alberto En mí no quedo Yo estuve para ti Sin que me lo pidiera Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú no la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora que no sé qué hacer Porque me tocó, baby Estoy buscando a mis hiladas de veladas Lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmarro, el ambiente me prende Así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pero nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho Vénganse para acá muchachos, vénganse todos para acá La vida es prestada, hay que disfrutarla Toma, se guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganas para esto Quiero estar contento mientras que en el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que nunca me olvido eso Antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero sonar de más Me da mi izquierda, música de banda Es que me lo quiera, y una de buscará Porque hay otra vida Seguir la patata Por eso aprovecho De cada momento me conciente estoy De que no soy eterno Por eso la paz, estoy contento en la peda Quédese cuando la entona lo quiera La vida es prestada, hay que disfrutarla Muchas gracias mi gente Me lo llevo en el corazón, gracias Los quiero mucho Muchísimas gracias A nombre de tu amigo Luis Ángel el Flaco Gracias de corazón Con permiso No quiero que lloren, no quiero sonar de más Que ven a meter música de banda Es que me lo quiera, y una de buscará Porque hay otra vida Seguir Con permiso Se llama Los gustos que me doy Dedicado para mi club Los gustos que me doy Hay gente que lo más se lleva hablando de mi manera de ser Critican por envidia Critican por envidia Porque de plano no tienen más que hacer Y ahora me la llevo disfrutando de la vida lo mejor Y me da risa que pregunten que el dinero de donde salió Y así como me vengo en la chileta muchas veces correte Y me sube una gota con la salida delante de mi niñez Y a diario me pego una pinche tera y tengo que explicar Pues lo que me doy lo comido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen Las tuve en las orejas Con los gustos que me doy Hay nada mejor que amanecerse con unos chirrines Por allá en el malecón Que me rompan los arborras Que me viste a su vez solas Que es hora de amor Y me vale lo que diga Que no lo cueseando arriba Con los gustos que me doy Y así como me vengo en la chileta muchas veces Correte ahí toda la vida Y me sube una gota con la salida delante de mi niñez Y a diario me pego una Y a diario tengo que explicar Pues lo vivido y lo comido es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen Las tuve en las orejas Con los gustos que me doy Hay nada mejor que amanecerse con unos chirrines Por allá en el malecón Que me rompan las botas Que me viste a su vez solas Que es hora de amor Y me vale lo que diga Que no lo cueseando arriba Son los gustos que me doy Son los gustos que me doy El amor nos vuelve menezosos Me falta amor más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas quería matarme Mi enemigo era él Perdí a su amor Por sonso Por reinarme a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Duré de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era él Mi enemigo era él Mi enemigo era él Mi enemigo era él Ahora sí Y voy Le lloré Lastimado yo Bendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Cerré Cerré Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Curuante Dios Curuante Dios Universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que razona por favor Ayamé 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 El sol ya estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu amor Ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en este paso tan verde La ropa no se estorbó Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricias después un botón Nos juntamos en la ropa En segundos y entre mariposas Y flores hermosas Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su suelita Y amarte Señor Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricias después un botón Y el otro botón Nos quitamos la ropa En segundos y entre mariposas Sin flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amarte Señor Te extraño más Te extraño más Cubarecita De mi tierra Que en un pueblo De la sierra Tan sola Y tan triste está Olvidarás Mis quereres Que al cabo va Que los quieres Si no has de Volverme a amar En una ciudad divina Me encontré Yo una catrina Muy coqueta Y singular Usa las trenzas Cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Y las uñas de color Usa las uñas de color Y las uñas de color Y las uñas de color Porque mi amor sombrerete Pero donde hay colorete No debe haber formalidad Y ahora sí, mi guaranquero Que escuches a este ranchero Que viene pa' la ciudad Porque de amores hay mucho Yo ella sí la quise un poco Y ella no me quiso amar Vamos aquí con otra Con la que sigue Se llama la quitanilla viejo Chula Cuando ella me dijo que no me quería Corri como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza quitarme la vida Y entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entré a una gitana Y al verme llorar Me dijo no llores No es grave tu pena Yo sé que ni creer en dónde Dejé de la buscar Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo ella Veme, no vive sin ti Dejé de la tristeza Y vete seguro Me beso en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé mi guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más Pasaron los días Los meses, los años Y aquella esperanza De volverlo a ver De aquella tristeza Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina Donde más tequila Pude echar un brito Y de gusto cantar Y darle las gracias A la guitarra Que con sus mentiras Me enseñó olvidar A ver si la mía Me puse porno Me puse porno Y no él me quiera Chaparita Ay no lo voy a olvidar Me puse porno Siempre que me hablan de ti Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Siempre Siempre me he querido cantar esta canción Vivir en el mundo Con una ilusión Que loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname Si te ofendido Si te ofendido Perdóname Perdóname De compasión Le llegó al viejo Le llegó al viejo Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname 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 Mi vida es tu vida, amor y de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdido. Es que es la primera vez que tocamos, pues como que todavía estamos en tres, ¿qué va a seguir? Quiero mandar esta canción para todos los enamorados de esta noche, en especial para una persona muy especial también para mí, que me acompaña, para mi reina chula, hermosa. Y esta canción dice... En resumen contaré de nuestra historia, de mis besos que resueñan con tu boca, de ese día que llegaste, una sonrisa regalaste, y a mis ojos y a mis sueños conquistaré. En resumen te diré que eres la niña, que enamora a mi tiempo y a mis días, que desde que me diste de tu alma, le sonrió a la vida, que tú eres mi alegría. En tu boca encontré yo mis sueños, en tu labio el beso perfecto, en tu cuadrifo encontré yo mi destino, en tus ojos esas noches que no te han sentido. En tu boca encontré yo mis sueños, en tu labio el beso perfecto, en tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo, en resumen te diré que eres mi todo, mi cielo, mi fortuna, bendición y mi destino. Muchas gracias a los medios de comunicación, a todos por haber venido, a Ivana, a todos, a todos, a todos, gracias por haber estado aquí, los medios de comunicación, que tengan un nuevo viaje. Y en resumen te diré que eres la niña, que enamora a mi tiempo y a mis días, que desde que me diste de tu alma, En tu alema le sonrió la vida, porque tú eres la alegría. En tu boca encontré yo mis sueños. En tus labios el beso perfecto, en tu cuaripo encontré yo mi destino. En tus ojos esa noche cieno tenía el sentido. En tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo. En resumen seré querido, mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro. En tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo. Mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Me gusta haberme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia y compasión. Son dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Pero cuando nos gustemos, nada en la vida nos va a separar. Son dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas. Son dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Pero cuando nos gustemos, nada en la vida nos va a separar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Son dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Ya de ver, los besos que me diste, los arranco de mi piel Te juro que lo hago, aunque no lo quieras hacer Si te acuerdas cuando te besé aquella vez A punto de amanecer, como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue, que te recién Estabas nerviosa y la mirada me bajabas Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Quedarte a mi lado Y que no se te olvide que tú misma Si te acuerdas cuando te besé aquella vez Me quedé a punto de amanecer, como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue, que te recién Estabas nerviosa y la mirada me bajabas Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Quedarte a mi lado Muchísimas gracias Iguala con permiso Que Dios nos bendiga Gracias, gracias Muchas gracias Y esto fue Luis Sánchez Muchísimas gracias Se llama Llorándole Llorándole a mi ex Dice Con mucho cariño esta noche A todas las personitas que traigan el corazón un poquito lastimado Un poquito roto Y que todavía nos gusta martirizarnos y seguirle llamando Y decirle que la extrañamos Se lo recomendamos mucho Se lo aceptamos Y se llama Llorándole a mi ex Dice Me te iría bien Un beso Y aún te quiero Me caería bien Me caería bien un abrazo En estos momentos Que me siento un fracaso Me caería bien mirar Directo a los ojos Amaría escuchar Esa famosa frase Mucho Me encantaría no estar aquí Me encantaría no estar aquí Bojando por mi ángel En el teléfono, todo el día sonar, ya te imaginarás, cómo me siento. No encantaría no estar aquí, pidiéndote otra vez, auxilio. Perdón si molesté, perdón si te llamé, pero no quisiera estar aquí, quisiera estar ahí, contigo. Ay, ay, para esos sabroríos, ternos, necios como nosotros, se llama Llorando a la Miex, se nos encargan muchísimo por ahí, en todas las plataformas digitales, en los canales de YouTube, de verdad, vale la pena dedicarlo. ¡Morrecito! Me encantaría no estar aquí, mojando con mi llanto, en el teléfono. Me encantaría no estar aquí, pidiéndote otra vez, auxilio. Perdón si molesté, a veces te escuché, contigo. Y si te preguntan, ¿qué es mi amor? Dile que fuera un desconocido. ¡Sí! Como dan lasizediones de la... ¡Y si hablaban! ¡Eso tener, sillón! ¡Pero como ven niña! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! El amor nos vuelve mensos Y entre más celos Y entre más celos, más y alto Sufriendo por amar juntos Luchando por controlarme Las dudas que vean matarme Mi enemigo era el amor Perdió su amor por sonso Por ella ya lo contó Y también la linda amarte Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y opendido Me indigaba su cariño Ay Dios mío ¡Qué dolor! Se regresó Y con el gato en los ojos Me abrazó y me dijo amor Tu grande Dios Mi universo y mi destino Este amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Como vele! ¡Pero como vele ya! ¡Y arriba con José Río Sinaloa! Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Como dice Su corazón ¡Lastima! Me negabas tú ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que dolor! Se regresó ¡Y regresó! en los ojos, me abrazó y me dijo amor, juro ante Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por tu amor. Y ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba, bienvenido y dormido, navido, ¿dónde está su esposa navida? componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del papito, navido, y el cordón del churumbe. El que anda enamorado y no tiene que gastar, que le eche tu parte de agua, como un tierra a remojar, el vieja de nieve, el papito, navido, ¿dónde está su esposa navida? componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del papito, navido, y el cordón del churumbe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr, bienvenido el papito, navido, donde está su esposa navida, componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del papito, navido, y el cordón del churumbe. Me voy para Tlaxcala, a ver a las chaleñávido, a ver si me las puedo, por las ojos de las greñas, bienvenido el papito, navido, donde está su esposa navida, componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del papito, navido, y el cordón del churumbe. Música 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 Música